¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza TST el lunes 26 de octubre. Un capítulo muy especial después de una jornada democrática espectacular en Chile, con altísima participación, histórica participación y con convicciones que quedan muy reflejadas en los resultados. Categórico, si fuera un partido de fútbol hablaríamos de goleada, hablaríamos de que un equipo arrasó con otro y me parece que se abre, por supuesto, de una manera muy civilizada, además dio gusto participar como votante y ver cómo ocurría en casi todo Chile, salvo algún incidente menor, un proceso democrático que es un verdadero ejemplo y que ilusiona porque cuando uno ve a tanta gente, más de 7 millones y medio de votantes que se acercan a las unas en las distintas ciudades en una situación especialmente difícil porque es una situación de COVID, de pandemia, había que hacer esfuerzos realmente grandes para estar en ciertos lugares de votación, trasladarse hasta los lugares, hacer las filas, guardar las distancias. A pesar de esto no hubo prácticamente ningún incidente y se abre un nuevo capítulo en nuestra historia, de esta historia tan rica en manifestaciones populares en nuestro país, donde nuevas personas, nuevas personas, no las que tuvieron 30 años la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, nuevas personas estarán encargadas de redactar esta nueva constitución, señores, que esperemos que incluya el deporte. Nosotros, más allá de todas las ideas políticas o la idea o los ideales del país, nosotros como canal del fútbol y como programa deportivo, nos encantaría, lo hemos dicho tantas veces, por lo que significa el deporte, la salud, la educación que está asociada al deporte, nos encantaría que tenga un valor más importante. Hasta ahora era simplemente un ramo en el colegio, nomás, y en algunos casos no se hacía con mucho entusiasmo. Entonces, creo que, y aprovechando lo que ocurrió ayer, le cedo la palabra a cada uno. Vichy, parto contigo tú, has adoptado nuestra nacionalidad, has vivido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Te quería preguntar qué te pareció todo esto. Bueno, yo ayer también tuve que explicar en muchas personas que me decían, usted vota, y yo no soy chileno, yo tengo residencia permanente y los residentes, después de cinco años de estar aquí en el país, tenemos el derecho a votar, se hace en forma automática, no es que lo pedimos, sino es que nos invitan a votar y lo hacemos con mucho gusto. No es la primera elección que voto. Y me dio mucho gusto lo que dijiste vos, mucha gente en la calle, y espero que se haga costumbre, y una buena costumbre, de que no sea obligatorio votar, no me gusta tanto, pero sí que haya una conciencia por el país cada vez que el país lo necesita, y que después tengamos el derecho de elegir presidente o cualquier otra situación. Ayer fui a Macul, donde voto siempre, y había una gran cantidad de gente, un poquito desordenado, pero al fin votamos, y también esperando que mejoren muchas cosas en el país, y fundamentalmente lo que nos compete a nosotros, que el deporte en general sea beneficiado de alguna forma, entre todos los paquetes de cosas que está pidiendo el pueblo y que son necesarios. Así que bien, me gustó mucho el ir a votar, el hacer fila, porque normalmente uno entra y sale, pero cuando hay conciencia sobre el voto creo que es muy importante. Jube, te tocó también votar ayer, ¿cómo lo viste, cómo lo viviste, qué reflexiones hace de todo lo que ha ocurrido? Sí, gracias por darme ese espacio, porque fíjate que el deporte en nuestro país ha sido zarandeado por distintos lados, por el lado derecho, por el lado izquierdo y por el lado del centro. Esta propia constitución, hay faltas de protección hacia la niñez, hacia los adultos, y hacia todas las personas que hacen deporte. Chile, en la enseñanza básica, está ubicado entre los dos países más obesos del mundo, y en la enseñanza media está casi en el primer lugar. Si nosotros eso lo extrapolamos a los adultos mayores, Chile no tiene, por ejemplo, no tiene una cultura de tener infraestructura pública de libertad. O sea, para ir a un gimnasio tú tenés que pagar, y los parques que son libres, o que están liberados podríamos decir, no tienen una gran influencia. Entonces, es curioso esto porque en este momento justo, uno podría decir, la cantidad de veces que yo he escuchado distintos comportamientos, cuando vienen las votaciones y todo eso, sí, el deporte es importante, el deporte es importante, el deporte es importante, lo cierto es que en nuestro país el deporte no es importante. De cada 10 personas, 9 chilenos son sedentarios. Sedentario, según los organismos mundiales, significa apenas, mira, apenas, hacer 20 minutos diarios. O sea, es un parámetro bajísimo para los estándares de salud. ¿Qué podrá ser importante, dice esto uno, cuando los niños crezcan? Bueno, todas las enfermedades que tenemos hoy en día, que son enfermedades que no existían hace un tiempo atrás, que le cuestan más plata al Estado, y que la gente tiene una calidad de vida más mala, ¿no es cierto? La ceguera prematura, todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, todo lo que significa el no tener una imagen de sí mismo apropiada, porque muchos niños arrastran desde abajo ciertas calamidades respecto a yo no puedo, yo soy muy gordo, o yo no puedo hacer esto. Entonces, llega un momento histórico para nuestro país, que a mí me encantó que fuera la cantidad de gente que fue a votar, que se hizo presente, porque efectivamente una cosa es hablar y otra cosa es no hacer nada. Bueno, ayer fueron a las UNA y fue una participación histórica la cual nos tiene que dejar contentos, al margen, ¿no es cierto?, de las tendencias, nos tiene que dejar contentos, porque significa que la gente no le gusta lo que estaba haciendo, se sentía que no tenía oportunidades y hay una oportunidad de oro para partir de cero. Leía tu columna, Aldo, respecto a esta. Buena, lo voy a felicitar. Buena. La importancia de incluir el deporte en la constitución, de hacerle un guiño, bueno, nosotros hemos vivido cerca del deporte, cubriendo deporte, haciéndolo, pero nunca, o sea, como dice Juvenal, siempre fue de la boca para afuera, ¿no? Nunca hubo reales cambios, sobre todo a nivel de conducta nacional, quizás apoyo puntual, últimamente a ciertos deportistas de élite sí ha mejorado y harto, pero un cambio profundo respecto a la actitud que se tiene que tener a la actividad física, no, 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 ni cerca estuvimos. Sí, digamos que la constitución no cambia todo automáticamente, pero ayuda, empuja, impulsa, marca los límites. Entonces, no hay una diferencia que sea más sostenible hoy en nuestro país entre la educación de un niño con oportunidades o con dinero y uno que está en el sistema fiscal que la educación física. Cuando tú estudias matemáticas o lenguaje, cuando tú estudias artes plásticas, vas casi en igualdad de condiciones. Hay un montón de condicionantes que van a marcar esa brecha en los hogares, en la alimentación, en la vivienda, pero en la educación en sí la gran brecha es la educación física. Quien hace educación física en un colegio particular pagado y quien hace educación física en un colegio con número y fundamentalmente en las regiones están separados por una brecha impresionante, impresionante y avergonzante por lo demás. En términos de cómo se estudia, de qué implementos hay, cuál es la infraestructura, los gimnasios de los colegios fiscales en muchísimas comunas y regiones del país son apenas galpones, que no tienen camarines adecuados, que no tienen ni el piso, ni la implementación para hacer deporte. Reducir esa brecha ha sido una obligación de todos los últimos gobiernos que lejos de abordarla, la han incrementado con la disminución en los planes de estudio de las horas de educación física. La educación física, más que crecer en Chile, disminuye y no hay en todos los colegios de nuestro país, fundamentalmente en la educación pública, en mucha de la educación subvencionada tampoco, profesores que hagan deporte. Son profesores de cualquier cosa que mandan a los colegios chicos a dar vuelta al patio y hacer cuatro abdominales y consideran que con eso ya están listos. Pero hay otra brecha que es más impresionante y que es cómo se compite entre los colegios en nuestro país. La competencia entre los colegios privados es increíble, fantástica, tiene muchísimas variantes y gran infraestructura. No hay competencia desde hace muchos años para los colegios fiscales a nivel regional en nuestro país. No hay gimnasios que albergue a los niños de los liceos y los colegios y aquel que tiene alguna característica particular para desarrollar un deporte habitualmente no puede hacerlo. Una constitución no va a cambiar eso porque eso se cambia culturalmente y se cambia a partir de los programas del Ministerio de Educación, de la estructura de políticas públicas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Pero al menos, al menos, una mención en torno a los derechos iguales e individuales para todos los niños de nuestro país en la constitución puede pegarle empujón para que veamos de una vez por todas esta brecha que es indecente, que es avergonzante en torno a cómo hacen educación física dos niños de la misma edad pero de distinta condición social en nuestro país. Marcelo, tu pensamiento. Es un poco lo mismo lo que está hablando Aldo y Juvenal. Yo creo que todos lo hemos vivido. El tema debería ser una obligación para los niños de colegios fiscales porque nosotros que nos ha tocado como exjugadores ir a compartir con ellos en clínicas deportivas, en charlas de experiencia de día que al final, claro, se pueden hacer con proyectos durante tres meses pero después no queda en nada si al final de cuentas esto se pierde todo lo que estamos haciendo porque no hay un apoyo real del gobierno hacia las municipalidades y a las que más les falta que son los subvencionados y los colegios municipales pero Aldo lo estaba diciendo lo que son los temas de los colegios con los techados que no están en buenas condiciones entonces es un tema por eso uno habla de esta constitución y ojalá sea una obligación para los niños que más necesitan porque uno tiene las dos realidades uno ve los colegios que son privados tienen de todo pueden competir por lo demás van a competir salen a jugar afuera juegan en un campeonato maravilloso a diferencia de todos estos niños que no tienen cada vez quieren quitarles más horas a la educación física cuando deberían tener mucho más horas Juvenal lo decía recién el tema de la obesidad el sedentarismo también que claro uno empieza a dar un par de vueltas pero no tienen infraestructura no tienen nada y ojalá de ahora de adelante estos niños puedan tener las mismas posibilidades que tienen los niños que están en colegios privados ¿Tú sabes que el gran quiebre de esto se provoca en la jornada extra escolar? o sea hay una jornada que termina a la una y media de la tarde y después muchos tienen talleres bueno los talleres cuestan plata y seguramente en un tiempo más se van a saber los presupuestos fíjese por favor y ponga atención en el presupuesto que se le asigna a la educación física en Chile es una cosa espantosa es irrisoria respecto ¿no es cierto? a otras carteras que tienen muchísimo más presupuesto es imposible y Aldo tiene toda la razón es imposible que los colegios fiscales puedan empujarnos a hacer más deporte porque no tienen presupuesto los presupuestos que se les tiene que pagar a los profesores por sus clases extra programáticas vale decir a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde se les tiene que pagar pero esos niños de muchos colegios no tienen acceso a eso entonces divagan no hacen nada poco estímulo porque un profesor que no le pagan obviamente que va a tener poco estímulo y eso eso sí que es fatal la falta de presupuesto ahí van las charlas las que digo yo porque uno dice ¿qué se puede traer si va a ir un presupuesto generoso? uno dice para poder traer a Claudio a Juvenal ustedes mismos que ya han muchos años en el deporte y dar su forma su experiencia de vida para que el niño no se vaya desmotivando en el tiempo porque esto no es tan fácil si ya le he dado más horas le damos más recursos y vayan a hacer y vayan a jugar fútbol no tienen que irse motivando con clínicas deportivas con charlas de motivación con un montón de cosas que no se están haciendo porque el niño al final de cuenta ¿qué hace? está todo el día con el celular está todo el día si puede tener un computador pero no disfruta son los tiempos de educación física donde realmente puede disfrutarlo y salir de la obesidad salir del centrarismo y tener otra mejor calidad de vida al final eso es mejor no es todo dinero no es todo plata es también imaginación es también crear lugares apropiados para que los chicos hagan deporte yo vivo en La Reina por ejemplo voy a poner un ejemplo hay un parque hermoso que está ahí en La Reina y para entrar hay que pagar entonces claro entra gente a pasear que paga hay gente que entra a hacer grandes asados y paga hay gente que entra a tomar un trago y paga y a mí me ha tocado entrar ahora no hace mucho que no voy pero cuando tenía mis hijos chicos y había cuatro o cinco en la puerta y dice tío nos invita entonces no puede ser que no haya un lugar público donde los chicos puedan jugar entonces hay veces que hay canchas multicanchas donde los chicos se juntan juegan basquet juegan fútbol tiran una pelota por lo menos pero un lugar donde estén todos los días con posibilidades de ir no una vez a la semana habló de la obesidad la peor obesidad que hay en Chile es la obesidad del pan porque hay gente que solamente puede comer pan y empiezan a engordar de alguna forma eso tiene que cambiar evidentemente pero yo creo que las políticas deportivas son del gobierno evidentemente y cada municipio tiene que aportarle a sus niños la posibilidad de hacer deporte y no importa que deporte porque aquí está tan sectoriado el deporte no sé donde juegan hockey donde juegan rugby mi hijo juega rugby por ejemplo y no hay un colegio con número que juegue no hay no se juntan no se mezclan no hay presupuesto para eso y sabes lo que es que no es presupuesto sabes lo que pasa y acá está mi hijo paga para jugar no le pagan para jugar aunque jueguen primera entonces de pronto es una política deportiva como para que muchos chicos que no son de colegio inglese puedan jugar rugby o hockey porque tiene que haber y debe haber muchísimos chicos con condiciones extraordinarias para jugar pero como no está a su alcance como son a veces discriminados por donde viven como son es que sabes una de las cosas que yo pensaba que sería bueno recuperar no sé si constitucionalmente pero que tenga un espíritu importante este nuevo Chile que recupere los barrios y los clubes de barrios antes muchos de los clubes de fútbol eran clubes sociales y deportivos hoy día son sociedades anónimas que cerraron sus puertas con grandes instalaciones en lugares importantes de Santiago por ejemplo pero no tienen ningún tipo de aporte social recuperar eso de alguna manera porque es importante que la poca infraestructura en ciudades como Santiago por ejemplo hay pocas plazas hay pocos lugares entonces que vuelva el club de barrio yo que he impresionado en Argentina cuando viví porque los clubes de barrio están en todos los barrios hay clubes por supuesto en barrios muy bonitos que son muy caros con gente que a lo mejor puede acceder a deportes que son más caros de practicar pero había en todas las zonas barrios muy populares el club es más humilde si se quiere pero también con ramas de mucha actividad y que significaban que los niños de ese sector tuvieran su pertenencia por eso a mí me daba siempre la atención que yo escuchaba yo soy hincha de Old Boys yo soy hincha de Atlanta yo soy hincha aparte de ser de Boca y de River eso no lo dicen los periodistas pero todos y de verdad era el club el que iban era el club el que iban cuando chicos el que festejaban el cumpleaños los amigos el que estaba cerca de su casa y ese es un espíritu que quizá de alguna forma podríamos tener usted vive en Argentina usted sabe que el rugby en Argentina siempre ha sido muy bueno pero ha sido de elite de la clase alta Argentina tenía buenos equipos pero nunca fue potencia a partir de hace unos años abrieron esta posibilidad de jugar rugby a todo el mundo y hoy es potencia claro antes era del colegio de ingleses barrios altos hoy juega cualquiera y este cualquiera no es despectivo es al contrario cualquier persona que tiene el deseo de jugar va y juega y juega rugby y se han transformado en potencia digo yo quizás cuando hacemos un catastro de los jugadores de fútbol del barrio alto o de los barrios acomodados hay cuatro cinco el resto somos todo de población se invierten los papeles entonces yo digo que a veces teniendo esta posibilidad de ser deportista y que el deporte sea visto como una ventaja y no como un problema vamos a crecer realmente Manuel una cosa más como echar a perder un gran gesto ya porque tenemos más ídolos deportivos que nunca antes en nuestra historia de verdad hay muchos ídolos deportivos ídolos deportivos que manejan las redes sociales que tienen la capacidad de opinar que están permanentemente en el debate yo encuentro que este fin de semana se echaron a perder se echaron por la basura destrozaron dos grandes gestos que podrían haber marcado la historia así como Esteban Paredes fue a una mesa ejerció como vocal se sacó todas las fotos que le pidieron y ejerció su derecho cívico el chino Río estuvo a punto de convertirse en el ídolo deportivo marcando un gesto este fin de semana viajó de Estados Unidos a Santiago porque creyó que su opinión su voto su presencia iba a ser de verdad importante viajó de Estados Unidos a Santiago solo para votar fue a votar temprano la mesa no estaba constituida y temió que lo dejaran como vocal y por lo tanto se fue cuando volvió vio que había una cola muy grande y estimó pensó que lo iban a insultar en circunstancias que en los procesos eleccionarios en nuestro país quien está haciendo una cola para votar y quien respeta aquella cola para votar rara vez es insultado votan políticos votan desde que volvió a la democracia a votar jamás por qué insultar al chino Ríos que viene a votar y donde todo el mundo dijo que valoraba el gesto independientemente de cuál fuera su opción creo que es un gesto absolutamente desperdiciado el del chino Ríos ¿dónde votaba el chino? en Vitacura además ¿no lo habrían insultado entonces? no no es imposible era el único lugar que no y lo segundo la selección chilena en medio del estallido del año pasado decidió en noviembre del año pasado decidió no jugar un partido no jugar un partido en apoyo al movimiento social chileno lo dijeron con todas sus letras lo dijeron en una declaración no lo manifestaron pero fue un partido que se suspendió por el afán de los jugadores de la selección de respaldar el movimiento social un año después este movimiento social se encausa como ninguno otro en el mundo a través de un plebiscito donde el país va a dotar la próxima constitución de manera ciudadana al margen de eso de que sea paritaria que nunca antes sea hecho en el mundo que va a tener cuotas para los pueblos originarios o sea hay un proceso que se inicia allá atrás y que culmina acá y donde la selección estuvo en aquel inicio estuvo en aquel inicio y pensémoslo para mejor estuvo de corazón estuvo de alma estuvo para decir queremos que llegue algo el momento para decirlo era ahora cuando culminaba y a mi me pareció que salvo Carimedel que hizo algo a través de redes sociales yo no vi a los grandes ídolos del fútbol chileno comprometidos con esta gesta ciudadana donde ellos tuvieron una participación allá y la desperdiciaron de manera notable acá o sea no valió nada el gesto que hicieron allá porque cuando tuvieron que llegar acá no aparecieron hubo algunos que sí algunos que sí fueron a votar algunos futbolistas Mena votó en Argentina Mena votó en Argentina se inscribió para votar en España pero jugaba el Valladolid jugaba en Valladolid era muy difícil llegar a Madrid pero lo hizo pero en las redes sociales las redes sociales lo hemos ocupado para cualquier cosa para todo sí bien bueno señores se empieza una nueva etapa hay que ser responsables y elegir bien yo creo que elegimos re mal en estos últimos tiempos tuvimos la oportunidad un montón de años y los muchachos que se les dio la oportunidad se fueron más rechazados que el rechazo así que sí es verdad les fue peor a ellos que el rechazo eso es lo peor de todos y ayer ganaron nunca vi increíble como que salieran Mike Nicol y Mocker vamos a festejar la derrota de Colo Colo una cosa insólita y estaban ganados todos pero bueno yo vi fútbol americano estuvo muy bueno bien no vamos a hacer lo que hice acá ya vamos a la pausa y cuando regresemos más TST el fútbol tiene muchas vueltas y hay un lugar donde estamos todos los hinchas esperándolo el estadio virtual el estadio de todos los hinchas participa por ser parte del tablón virtual oficial y aparecer en la transmisión oficial del partido de tu club además participa por grandes premios sube una foto alentando a tu club con el hashtag el estadio virtual o inscríbete en www.elestadiovirtual.cl unete a la vuelta más esperada vive y revive toda la emoción y pasión del fútbol chileno compra ahora un televisor Samsung y lleva hasta un año de estadio CDF elige Samsung y evoluciona la nueva experiencia en televisión que te hace loco por el fútbol que te hace soñar darlo todo llegar más lejos don técnica habilidad inteligencia el fútbol es todo esto y más siente el golpe del balón ve con todo hazlo con fe apuesta en Sporting Med el fútbol está de vuelta y lo celebramos más que el 26 de junio de 2016 cuando el equipo de todos volvió a ser campeón de América apuesta con Experto en esta vuelta del fútbol partido único Juventus versus Barcelona apuesta en vivo durante los 90 minutos y también en Experto campeón apuesta hoy con tu smartphone con la aplicación Experto Mobile en Experto.cl o en agencias Poya el regreso más esperado por el fútbol es el fútbol apuesta hoy por tu conocimiento Poya Experto juegue si octubre tenía fútbol noviembre viene sin pausa definiciones en primera desafíos de un grande ilusiones de ascender tercera y cuarta fecha camino a Catar revancha de clásicos esto es noviembre fútbol sin pausa vívelo en exclusiva por CDFHD o Estadio CDF vivimos y queremos el fútbol especial terrazas de Sodimac Home Center pérgola romana a 109.990 pesos con tu CMR juego de terraza Bali a 289.990 pesos Sodimac.com descarga la app Sodimac Home Center hazte tu casa tu lugar en el mundo en Juega en Línea te ofrecemos un novedoso sistema de apuestas deportivas con todos los mejores eventos en vivo las mejores cubotas además te ofrecemos un bono de bienvenida cashback semanal tienda de puntos y mucho más regístrate y disfruta la pasión de ganar Marcelo Ovella si sponsor oficial campeonato primera vez bien 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 había que apostarle el turner ¿hasta cuándo vamos a usar esta mascarilla? yo vi ganarle ayer que no la tenían hasta que llegue hasta que llegue una vacuna que nos dé confianza puede llegar una vacuna que no nos dé confianza y vamos a tener que seguir usando porque viste la televisión ayer nadie la tenía puesta aparte tenemos los vidrios tenemos la distancia y usted está cerquísimo hacemos el cosito en este conglomerado se usó fielmente la ¿cómo le llaman esto? el full face se usó rigurosamente el full face yo estoy perdiendo el ojo derecho no es broma coincidentemente no veo nada por culpa del full face si yo creo que es culpa del full face al parabriso no no si fui está mal sacarle el escupo a la no no si me hice toda clase de examen te ayudo me dijo ¿ha usado algún producto que le pueda dañar el ojo? claro el full face si pero bien vamos nos metemos en el dispar presente de los chilenos en el extranjero ah este es un tema como la nueva dispar como la nueva constitución dispar no 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 sabemos todavía juega Vidal muy criticado raro 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 lo criticado que es Vidal porque juega bien me gusta este Vidal a mi me gusta más este Vidal que el Vidal que atolondrado que se desordenado que se desordena yo siempre pareciera que fuera embajador del sitio pero hay un sitio que se llama whoscore.com que es bien interesante porque maneja 200 variables del juego y las aplica para notas objetivas yo siempre he hecho una mirada a ver que notas tuvieron los chilenos y Vidal ha tenido de las mejores notas en los últimos partidos del Inter siempre o sea la función del volante central recupera pelotas da pases importantes gana los duelos gana los duelos aéreos después no sé qué piden de él fue por el partido el otro día más que nada por las notas que le pusieron sabes que hasta el partido contra el Mönchengladbach que hizo un penal tenía una buena nota mejor nota que el resto del equipo entonces y es un sitio inglés no es digamos chileno ni anda con preferencias especiales hacia ciertos jugadores entonces yo me pregunto por qué se le critica tanto ¿no? ¿qué se espera de él? no entiendo esperamos esperamos más de lo que él es como futbolista él tiene tiene determinadas cualidades que nosotros porque tenemos poquito acá en Chile siempre queremos agregarle queremos agregarle muchísimas cosas que él no tiene pero si tiene otras muy buenas y que son las que le ve su técnico son las que le ve el Inter Arturo yo diría que casi todos los parámetros para medir a alguien en el aspecto defensivo el tipo está calificado o sea cabe sea bien tiene buen rechazo es bravo es tiempista tiene buena salida tiene una visión periférica interesante sabe hacer cobertura no se pierde si lo cambian del sector derecho al izquierdo ahora cuando nosotros le empezamos a pedir o a solicitar otras características otras cualidades obvio no la empieza a cumplir porque él está en el Inter para otra función de hecho yo diría que en este Inter la parte de ordenamiento dentro de la cancha la ha cumplido pero perfecto es de las temporadas que yo lo he visto más ubicado dentro de la cancha cuando el equipo ataque y cuando el equipo defiende si es extraño lo que ocurre habrá que entender la crítica Vidal entendiendo lo que es el Vichy sabe bien de que se trata esto Italia al igual que España y otros países e Inglaterra está dividido por zonas futboleras por zonas de influencia futbolera está la prensa de Turín que sigue fundamentalmente la Juventus y que viene de una década imborrable inolvidable está la de Roma está la de Nápoles y está la de está la de Milán que se ha que se ha refosilado que se ha que se ha rejocijado a lo largo de la historia con dos equipos que son increíbles el Milán y el Inter que hace mucho tiempo que no tienen éxitos éxitos palpables el último Inter de de que estuvo el Vichy no el Inter que ganó la Champions debe haber sido el último gran acto de orgullo para los para los milaneses para los lombardos yo creo que Italia además que es un país que produce tanta belleza de tantas maneras distintas artística arquitectónica pictórica en términos de las italianas son preciosas los italianos somos muy 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 bellos yo creo que también se regocija en un fútbol que no es que no se acerca siquiera a la belleza que produce en otras áreas los italianos se enorgullecen del catenacho y de otras maneras de jugar y yo creo que al Miran al Inter en este caso le van a pedir Vichy este año algo que parece complicado que vaya a comprometer a la Juventus que le quite un título que sea protagonista a la Unión Internacional no les basta con ganar así a lo pirro no les basta con ganar a lo conte para decirlo de alguna manera yo creo que la prensa de Milán está ansiosa de algo más de lo que les ha brindado el técnico y el equipo en los últimos años si pero además hay que regale algo que el Inter nunca tuvo una historia de un juego bonito de un juego agradable como hablaste del cadenacho el Inter es un equipo muy muy duro de los dos equipos de Milano es el que más apuesta a la grinta al correr al meter que a jugar bien es una realidad ahora yo no estoy para darle consejo pero yo estas máquinas que cuentan los pases y que cuentan los quites y que cuentan los saltos y que no pueden determinar si es el pase la intención que tuvo yo mucha pelota no le doy yo prefiero quedarme con una imagen del jugador dentro de la cancha si es que tengo la posibilidad de verlo y determinar si lo quiso hacer bien o no lo puede hacer de ninguna forma ahora este chico Vidal es raro porque llegó a Milano y mucha gente dijo o periodistas dijeron aparenta que ha jugado muchos años en Italia o en el Inter porque ya lo ha hecho en la Juventus de esta adaptación que hablaba Juvenal yo no le daría mucha bolilla porque creo que también los equipos de Conte no es que son tan agradables a los ojos son más luchadores más metedores así que le daría tiempo al tiempo para determinar si él lo está haciendo bien o está haciendo mal pero yo creo que para mí va a ser un buen año para él no sé para el Inter porque tiene su forma de jugar Conte que a mí no me agrada mucho y cuando tiene que ir a buscar resultados aparentemente da la sensación de que no no es que no sabe no quiere ir a buscarlo pero Claudio tiene jugadores como para jugar mejor se habla de un plantel que tiene un plantel enorme con muchos jugadores pero el Inter necesitaba resultados cuando vimos a Alexia, a Lukaku y a nunca juntos nunca juntos siempre sale alguien entra alguien él carga mucho en el medio campo y a partir del medio campo quiere hacerse fuerte el otro día puso Eriksen que no hizo ni un pase bueno en todo el partido entonces yo creo que de pronto pedirle a Vidal que llegue y mejore todo esto es un poquito difícil ¿sabes qué? mientras hablás Claudio está perdiendo también un poco la esencia el fútbol italiano empate a 3 4 a 3 5 a 5 cualquier cosa es que con el cruce también de cantidad de extranjeros y todo eso es difícil encontrarle una beta así casi prehistórica que sigan jugando como jugaban antes los italianos te decía que el Vidal al cual nosotros el cual nosotros reconocemos es ese Vidal que aparecía en el área contraria que aparecía por el primer palo que aparecía arrastrándose por el segundo hoy hoy es un un Vidal de la primera pelota él es la primera pelota él es la salida mira Pirlo bueno cuando él jugaba Pirlo no era el que la iba iba a recoger la pelota Pirlo era el que iniciaba la jugada bueno Arturo Vidal hoy está jugando como jugaba no o sea con todas las diferencias que usted quiera con todas las diferencias él es la primera pelota él es la primera salida te das cuenta que siempre está quedando libre está siempre de atrás para apoyar a sus compañeros la jugada se enrea por el sector izquierdo pesca cambia por el sector derecho o sea se adaptó al Barcelona y me parece que le agregó a su juego esa cualidad que nosotros nosotros incluso nosotros decíamos Vidal no que Vidal juegue libre que Vidal y en el medio campo tratábamos de ubicarlo encajonarlo en alguna posición y decíamos no, no, no que sea libre él no está así ahora es que tiene una virtud el tipo encaja en todos los equipos o sea porque vos lo llevaste a Alemania en su primer momento el tipo encajó de forma automática lo llevas a Juventus el tipo encaja está, juega lo llevas de ahí a un equipo completamente diferente para lo que está diseñado él que es el Barcelona que es un juego corto lindo de muchos toques el tipo encaja y es más en muchos partidos donde no era titular decían tiene que jugar se va de un juego lindo a un juego brusco un juego medio toscón como el Inter y el tipo encaja o sea son virtudes porque algunos jugadores dicen dale un tiempo dale tres meses cuatro meses que se adapte no, ese tipo entra y juega viene a la selección te juega por derecha te juega por izquierda te juega creativo tiene que marcar o sea el tipo encaja en todos lados pero solo no creo que sea un jugador con todo respeto al mundo que cambie resultados no los cambia ayuda a cambiar resultados pero él por sí solo no lo puede hacer si tiene el Inter a ese jugador que sea un delantero nombrame en el Inter uno que uno que juegue bien que sea diferente que sea de drible no lo tiene porque no es el fútbol del Inter y porque a Conte no le interesa eso ahora a mí me agrada mucho Lukaku se la arregla solo desde cualquier posición uno le tira un melón un melón y rebotan los defensas contra él y se ahora no se la pasa a nadie es un tractor se pone así y las termina todas a él es que no tiene la virtud de pasársela a alguien porque no está diseñado para eso claro 1'92 108 kilos ocupo su velocidad la velocidad que tiene es rápida claro uno de los temas de Vidal permanentemente ha sido que nunca tuvo una posición fija nunca nadie porque antes el fútbol uno tiende a creer que antes el fútbol se identificaba hasta por los números que este que hay es 7 este otro es 8 este es 10 después empezamos a agregar cosas 9, 9 y medio pero Vidal en Juventus y en el y en el y en el Bayern Múnich jugó a la izquierda en el Bayern Múnich más y a la derecha más en la Juventus del volante central que era Xavi Alonso después Javier Martínez u otro y a la derecha de Pirlo él tenía esa cosa que hoy día se llama interior que a Pollito él y no le gusta que hablemos de interiores ¿cómo le diríamos? no le gusta no le gusta que hablemos de interiores ¿cómo le dirías? no, a mí de interiores a mí el chinchule chinchule el chinchule de interiores ¿no? estamos hablando de interiores sí, porque no le gusta no le gusta que hablemos de interiores entonces quiero buscar la palabra para definir esa posición mi hijo me manda un mensaje me dice al equipo de Conte le dice inferioridad es mejor que te lo cuenten a verlo cuando se retire cuando se retire Vidal le van a preguntar ¿de qué jugabas vos? volante ocho un mediocampista ¿cuántas veces jugó de ocho? Arna en el Barcelona sobre todo en la Juventus juega siempre de ocho siempre yo como lo veo juega en todos lados digo ¿de qué juega este? pero no era Pirlo el ocho ¿dónde juega mejor? no, no jugaba tres en el fondo Barzagli Chiellini y Bonucci jugaba Pirlo y jugaba él y Pogba o él y Marquisio ¿pero para ti Pirlo era el seis o el ocho? ya salía no sé Pirlo jugaba aquí Vidal jugaba acá y Pogba jugaba acá por los costados Pirlo era seis sí, era mixto o sea Vidal era ocho podríamos decirlo un ocho y en el Barcelona era Busquets el seis y Vidal y Vidal por los costados ocho ocho y en la selección ¿de quién juega Vidal? no sabemos por la izquierda cuando juega un Marcelo Díaz o Pulgar juega a la izquierda el mediocampo y Arangue a la derecha ¿qué número es ese? el ocho por la izquierda el ocho por la derecha y el diez por la izquierda antiguamente lo que es el alto diez de diez de diez juega a diez pero el diez a veces va adelante de esos dos entonces pollito le tenemos que decir interior en la nomenclatura claro uno tiende a creer el otro día leí una leí una fantástica crónica cuando Copa llegó al Real Madrid y estaba estaba Di Stéfano y estaba Gente y había entonces había que buscar un hueco en ese equipo y claro a él le decían tú vas a jugar de siete y él decía ok yo voy a jugar de siete pero ¿saben quién? me voy a adaptar a otra cosa yo en Francia hago otra cosa y la primera vez que llegó Di Stéfano le pegó un caballazo que lo mandó a la pista de recortar en aquella época y le dices tú por allá entonces las posiciones y cómo te vas adaptando a las posiciones es una cuestión de manejo técnico pero también de las figuras que hay en el equipo y yo creo que a Vidal le tocan fortuna en este equipo de Conte uno de tener la complicidad del técnico y segundo de no tener que a la diferencia del Barcelona que empezar a pegar pechazos ni un brazo para ganarse esos espacios dentro de la cancha claro Vidal como está jugando Conte puede jugar en las tres posiciones del mediocampo en las tres puede jugar por volante de contención por izquierda volante de contención por derecha o incluso un poquito más adelante es más dice que puede jugar en cualquier puesto cuando llega Vidal dice que puede jugar atrás adelante de diez de nueve lo dijo Conte hay gente que se enojo porque decimos por derecha y por izquierda hay que decir por la derecha o por la izquierda y vemos el lenguaje ya perfecto en el Barcelona fíjate que viendo el fin de semana y lo que decía el Vici lo dijo muchas veces que le gustaría ver a Vidal más atrás como un acompañante de Piqué no le habría venido mala ¿a qué volante vi jugando defensa central este fin de semana? ahora recién a Eric Dyer el jugador del Tottenham que es volante típico estaba jugando defensa central lo puso Mourinho ahí le da salida tiene buen cabezazo pum lo puso adelante central yo veía al Englea que lo pasó mal con el Bayern Múnich que hizo ese penal tonto si bueno uno cuando empieza a jugar fútbol cuando está terminando de jugar fútbol se va tirando hacia atrás porque encuentra más tiempo más espacio hay más posibilidades cuando uno tiene habilidades mientras más espacio hay evidentemente más tiempo tiene mientras uno va más adelante empieza a encontrar barreras y tiene que tomar decisiones más rápidas y para eso hay que ser muy bueno entonces yo tengo la esperanza de verlo alguna vez quizás a los 64 años pero verlo en el puesto para el que fue diseñado para donde se inició donde empezó que era de central aparte en el mano a mano la capacidad de anticipación hay posiciones que son amistosas para cambiar hay otras que no se pueden cambiar por ejemplo el Chano Garrido parte efectivamente como lateral como lateral acuérdense ustedes lateral derecho de ida y vuelta desatado de ida y vuelta y después terminó jugando de central donde él administraba a dos perros presas ahí que eran Margas y el Cheo Ramírez y administraba los tiempos del equipo la estatura en el campo lo hacía bien porque técnicamente era muy bueno pues es el tema que tenía se adaptaba mejor no es una cosa de técnica es una cosa efectivamente de ubicarte dentro de la cancha tener una visión de campo porque jugar de lateral tú te preocupas básicamente de cerrar con tu central y de saber cuándo pasas pero un libero como jugaba él tan marcado en esa línea de tres demandaba otras cosas demandaba una visión de campo Vidal yo puedo mencionar partidos donde jugó de lateral izquierdo por la selección debut contra Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica jugó lateral izquierdo en línea 4 jugó de lateral derecho un partido en el Valle Leverkusen me acuerdo se pulsaron lateral derecho lo bajó en esa época el entrenador lateral derecho en ese partido jugó de central contigo lo hizo de stopper yo lo hice de jugar de stopper lo hice jugar de lateral derecho de lateral volante de izquierdo perdón porque era el lugar donde yo no tenía un especialista y lo hizo lo hizo muy bien pero también yo lo había visto jugar en el en el mundial del Canadá por ese también por ese lugar su lantai lo puso por lateral lateral izquierdo ha jugado hasta de 9 en el Barcelona y con Pizzi también jugó casi de 9 y medio jugó de libero me acuerdo de ese partido con Colombia el que Chile termina perdiendo por la expulsión de Gary alguna vez la Juventus también jugó de libero jugado de 10 ha jugado en todas las posiciones del medio campo de 9 mentiroso ha jugado de todo le falta arquero claro y así como vamos a lo mejor juega además a Vidal le importa poco Vidal es de los que llega un día de votación y ve una cola y se pone la cola sin temor a que lo insulten no es un gallo que se vaya a murrar o se haya taimmar y se vaya a ir porque lo van a lo van a criticar o lo van a insultar yo creo que yo creo que a Vidal le acomoda además le acomoda el clima italiano él conoce bien a Italia por esta cosa de la Juventus y sabe que la crítica casi siempre viene con intención yo creo que el crítico italiano le pega mucho con chanfle a la pelota y que y reitero hay una suerte de disputa territorial hay que ver quién hace la crítica y desde ese punto de vista en el mismo Milán los periodistas que siguen al Inter son valoran más el esfuerzo físico incluso que el talento más que los del Milan y en ese sentido Vidal sabe que esto importa poco ¿te gusta ese formato de programa italiano donde se transmiten los partidos con un fanático del Inter y un fanático del Milan y se gritan los goles y todo ¿se podría aplicar ahora que ya nos dimos cuenta que no tenemos tantas diferencias como sociedad o no? ¿acá en Chile? lo que pasa es que lo que pasa es que en Italia una vez más el Vici estuvo más allá en Italia por ejemplo el registro goles que hacemos en este canal los domingos sería con público sería con un par de señores con unos televisores adelante y además sería con una animadora mujer los italianos le hacen mucho la animadora mujer en los programas fotoleros y bellísima la Hilaria fue la señora de Gigi la señora de Buffon por estos días pero los italianos además te quiero decir que los italianos durante mucho rato transmitieron el fútbol con una sobriedad que provocaba espanto eran los Sergio Silva y a los patos bañados gritaban gol había uno que decía prende la pala se la pasa a Claudio Claudio la para mira era para dormirse pero era como una tradición pero te gusta el de ahora el que transmite el que comenta fútbol italiano pero para Sudamérica el del canal hermano el de Espin bueno está muy bien informado sabe absolutamente todo y es italiano yo chepo yo le voy a decir que el milano porque recordato cuando falta cuesta gol pero el apellido de los italianos los pronuncia fantástico no le apunta mucho a los daneses pero el de los italianos lo pronuncia mire yo le cuento que las rivalidades son importantes de hecho el estadio tiene dos nombres Giuseppe Meazza o San Siro depende de quien juegue pero no es que el estadio de uno y la cancha de otro eso es un barrio el barrio el barrio es San Siro Giuseppe Meazza es para uno y San Siro para otros el que regaló la revolución del estadio fue Barrusconi en el año 90 cuando se hizo el mundial él regaló toda esa la parte nueva del San Siro porque antes no era así y cuando usted va a cenar a algunos lugares tiene que fijarse bien donde va a cenar porque si usted va a cenar a un lugar y dicen no vayas porque ahí son del Inter o sea no la vas a pasar bien entonces hay lugares para cenar o para comer que son del Milan y que son del Inter entonces uno no es que anda libre por la vida es medio complejito y los ultra del Inter son una tribuna una hinchada áspera muy áspera y poco tolerante podríamos decirlo bien va a sobrevivir pero Vidal pregúntele a Icaro Vidal va a sobrevivir a la crítica en el Inter absolutamente no me cae duda tienen un partido difícil en Brasil contra el Shakhtar ¿quién en el Inter? sí Brasil o sea en Ucrania pero Juan Puro Brasileño no lo vio a ese equipo impresionante pero tiene que ganar porque ese equipo le ganó el Real Madrid y el Real Madrid en un momento se irá a recuperar pero bueno es el único diría yo que de buen presente de los estelares Medell lesionado Aránguil lesionado Alexi lesionado Maripán juega poco ¿sabes por qué se siente porque Vidal se siente cómodo en este momento? porque las funciones que a él le piden no exceden las cualidades que él tiene él tiene más cualidades para defender y hay como como que los responsables del Inter son otros de hacer los goles no es que él tenga la responsabilidad como muchas veces nosotros se la asignamos acá y que juegue de 10 decíamos que juegue al lado porque también hace gol y cabecea y todo eso bueno allá no allá él tiene una una función específica que está ni siquiera en defender tanto sino que en administrar bien la primera la primera pelota y la recuperación alta muy importante también se preocupa por Maripan fíjate Maripan el Mónaco anda mal pero mal mal él se ha demorado en definir la situación contractual no ha jugado hasta el momento y no ha jugado un equipo que anda mal es decir es preocupante y yo encontré que Maripan era uno de los pocos que se había consolidado como defensa en el periodo de Reynaldo pero por suerte ahora Pablo Díaz está jugando en River bueno Serralta está suspendido para el partido que viene pero yo creo que Pablo Díaz se fue un empujón fuerte para entrar en River después de los partidos de la selección fue fue importante que haya jugado pero Pulgar jugó 10 minutos lo que de alguna manera no segunda vez ya que juega 10 minutos pero a mí se me ocurre que hay algo que no nos han contado de Pulgar o sea seguro el coronavirus le pegó mal porque pues gente que le ha pegado casi asintomáticamente no puede ser que no haya estado presente o tuvo una lesión muscular en el camino y no supimos pero pero es extraño lo que pasó con él pero ya que esté jugando es una buena señal a mí no me él el año pasado tuvo muy buenas calificaciones fue muy bien evaluado hizo muchos goles hizo goles es un jugador muy seguro con la pelota además pero en ese puesto tiene a estos jugadores por lo demás bueno a nosotros nos gusta saber qué debería estar que el otro día jugó un partidazo también solo está el chico de O'Higgins o sea hay donde estaba esa está Arangui está Vidal o sea tienes donde buscar de qué forma arreglártela pero es que no encontró tanto a ver en todo el periodo de preparación de Reynaldo Rueda encontramos a dos jugadores fundamentales Maripan y Pulgar ya en ese periodo se consolidó Maripan como defensa central y se consolidó Pulgar como volante de salida y si los perdemos los dos en el inicio de las clasificatorias a mí me queda la sensación como que todo ese proceso largo que conducía a buscar jugadores se desperdicia en la búsqueda en haber encontrado dos soluciones muy claras y muy rotundas claro y para colmo Huerta no es chileno si fuese chileno porque si es chileno vos lo podés poner ahí pero claro pero no es o no hacer francés claro increíble pero bueno no contesta sobre los jugadores que no están citados así que no no sabemos nunca jamás sabremos son preguntas que no obtendrán respuesta no y que es aún peor te puedo manifestar mi principal temor Manuel ¿cuál? que la católica avanzó en la sudamericana y ojalá que avance lo más posible pero a la católica se le quedaron partidos rezagados del campeonato que son fundamentales para el normal el normal desarrollo la normal disputa del torneo por lo tanto la católica va a tener mucha carga y es una carga que no va a disminuir y que seguramente se va a acrecentar en la antesala de los partidos clasificatorios y una vez más nos vamos a encontrar con la extraña disyuntiva de un equipo que en mi criterio tuvo un triunfo increíble frente al Inter y los números y la campaña del Inter en Brasil así lo ratifican pero que le van a seguir cuoteando los jugadores para la selección yo tengo casi la certeza de que la católica no va a colaborar con muchos jugadores para la próxima fecha primero por la sobrecarga que va a tener estos días y segundos porque va a estar en todos los frentes no sé si es para evitarse el cacho que lo hace Reynaldo Rueda no sé si es por algún acuerdo tránsito no sé si es para evitarse imposible usted que sabe de todo dale no todos vimos el partido no te parece que con lo que el partido que hizo Puch mostró que debería estar en la selección contra ese partido si en el minuto 84 sacó una pelota al córner eso te estoy diciendo si la pelota se recupera para el gol o sea estamos locos pero imposible que haya un acuerdo no hay acuerdos si no hay el técnico de la selección se está jugando su carrera como va a tener un acuerdo sería algo que yo jamás he visto no pero si además no hay juvenal confía en mi que reporte en el estadio yo no creo que hay un acuerdo pero creo que hay no hay acuerdo hay una táctica tácita de no convocar demasiado jugadores católicas me van a hacer asesoramiento porque táctica tácita en el fondo significa que él acepta acepta los intereses de católica por sobre los intereses de la selección y eso es eso sería inexplicable ¿sabes por qué? porque él se está jugando su cargo se está jugando su puesto se está jugando las clasificatorias es imposible o sea está bien a lo mejor ustedes tienen otro tipo de información a la cual yo no tengo acceso pero es imposible creer eso yo solo estoy infiriendo créeme no tengo información al respecto ya me empecé a escribir de nuevo lo sé pero ¿te escriben a favor? no hay si no hay acuerdo no hay la otra vez lo hice en chunga y en broma pero yo creo que hay jugadores de católica que objetivamente después de la campaña internacional que era la deuda que existía con respecto a católica después de la sabedera después de la puch uno dice ya ¿cómo? pero uno ve también al Chapo Fuenzalía entrando en el partido clave de la selección y dice ya ok lo entiendo es una cosa rara pero donde yo creo que hay jugadores si Fuenzalía en la selección no juega igual que como juega en católica por supuesto la selección juega diferente pero bueno Rueda lo quiere hacer jugar como el Quirin lo puede hacer como quiere en católica lo mismo Caminari el Inter de Porto Alegre el líder del Brasileirao y le empató al final en el último minuto Flamengo este fin de semana a ese nivel está un mérito grande no deje abajo la fundamentación de que una cosa es jugar bien en el torneo local otra es jugar bien a nivel de Copa Libertadores y otra muy distinta es jugar a nivel de selección con los mejores de Sudamérica que ni siquiera están acá o sea ese es un componente como para que uno diga bueno ya el Chapa jugó muy bien acá pero acá anduvo de esta forma y que uno tiende a creer que es finalmente la conclusión a la que llega Rueda después de tomar el camino largo digamos es decir que no nos convoca porque creen que la alta competencia pero bueno en fin Católica tiene un calendario muy muy exigente de aquí a la próxima fecha clasificatoria para Chile y es una cuestión a la cual vamos a tener que estar muy atentos porque yo creo que va a condicionar de manera muy determinante a quien convoca y a quien no convoca a Reynaldo Rueda si bueno Arangui está lesionado no ha participado en los últimos partidos es para preocuparse que pasa si no llega Arangui ese sí que es preocupante o sea porque hay jugadores que marcaron y que marcan aún el desarrollo de la selección el nivel de la selección el empoderamiento dentro de la cancha uno de esos jugadores es Charles Arangui y que me parece que en los dos primeros partidos tenía esa sensación de hecho lo conversamos acá como estuvo participativo pero no como él habitualmente lo hace que es prácticamente comiéndose el sector de la mitad de la cancha yo no sé si habrá sido por la participación de otros jugadores en esas funciones recordemos ahora que está jugando más centralizado y que en la selección siempre ha jugado un poco más al costado como mixto que le gusta a Manuel pero claro él ha bajado su rendimiento el segundo partido no lo juega muy bien le molestará mucho medio campista alrededor se molestará entre ellos lo cambiaron al lado izquierdo algo le pasó a diferencia del primer partido que el primer tiempo no lo juega habrá estado tocado a lo mejor desde desde antes digamos que no jugó al 100% físico porque la verdad el segundo partido de Chale Arangui sobre todo fue muy bajo muy bajo pero bueno él ha jugado no sé 80 y tantos partidos por la selección no vamos a dudar que si está bien físicamente va a rendir pero Manuel lo de siempre o sea hay que pensar también en que Arangui entre otros no van a estar 100% porque ya ha pasado un tiempo prolongado de rendimiento de cansancio entonces es lo de siempre tenemos que empezar a pensar que estos jugadores no van a estar mucho tiempo más y esto es una realidad que cada vez gana un poco más de fuerza nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar alternativas ahora vos decís igual que Arangui y va a ser muy difícil pero alguien parecido entonces va a haber que pensar de una vez por todas porque venimos hace 5 años pidiendo el recambio y cuando tenemos jugadores jóvenes decimos no, no es lo mismo que los viejos no, nunca va a ser lo mismo pero tenemos que pensar en este recambio defensivamente el equipo lo soportó lo probó y lo hizo muy bien con chicos que incluso no habían jugado junto nunca o muy pocas veces entonces en caso de que no esté Arangui estará otro y ese otro tendrá que tener confianza y no esperar que sea Arangui que es el pecado que cometemos nosotros que se parezca Arangui no que sea Arangui claro tenemos al otro Arangui tenemos a Pablo Arangui pongámoslo a menos por el apellido si está recuperado yo al que le tengo miedo que falle en esta pasada es Alexis Sánchez yo creo que la función de medio campo se puede se puede parchar reemplazar adecuar lo que ustedes quieran pero Alexis Sánchez en Montevideo y frente a Colombia demostró no solo que la selección mantiene su capacidad goleadora sino que en los goles estuvo vivo rápido pícaro apareció ganó ganó el pique corte pero sabes que cuando sintió esa molestia en el primer tiempo al final al final al final al final del primer tiempo en la esquina pero Montillo el otro día Montillo que hasta podría podría jugar ahora en este partido de la U son optimistas que llegue aunque quizás no pero Montillo el otro día siente inmediatamente pide el cambio ya pero aquí cuando Sánchez porque Sánchez sale en el entretiempo y todos dijimos no va a volver ya está demasiado sentido no va a volver yo creo que Sánchez es el que pide volver no es Reinaldo Rueda el que lo agarra le dice te necesito no claramente bueno pero ahí pongamos te entiendo pero pongámonos en el lugar del entrenador porque cuando yo siempre decía que cuando se me lesiona un joven si es diferente a cuando se lesiona un viejo digo porque porque el viejo sabe las consecuencias que tiene una lesión muscular no solamente por el momento sino por el futuro inmediato un joven quiere jugar el joven dice no yo estoy sin saber las consecuencias que trae un desgarro Sánchez está la teoría viejo está de altura si por eso te digo es el entrenador de preguntarte Aldo como estas el tiene que ser sincero sabiendo además las consecuencias que trae esta lesión decir mira sabe que no estoy y si no está Alexi en un partido de todos los que jugó que siempre estuvo dispuesto yo voy a entender perfectamente de que no está en condiciones te acuerdas con Sánchez la reacción de Pep Guardiola yo siempre pienso en Conte ya porque a Sánchez lo tiene entre algodones lo pone lo saca lo va dosificando y todo el cuento y Sánchez viene a Chile y juega juega todo juega todo lo que le pones por delante era yo el entrenador acá cuando fue y lo retó Guardiola le dice otra vez Alexi o algo así no se puede todo Alexi o algo así Conte hoy día en el Inter lo cuida lo tiene el Tragodone lo salvaguarda y todo el cuento y Alexis viene y vuelve resentido Conte lo va a cuidar estas dos semanas porque se le viene complicado al Inter pero va a llegar el momento que Alexis venga y Alexis va a jugar por la selección y va a querer jugarlo todo de nuevo pero nos pasa todo y acá voy a hacer un garabato me disculpa a la gente que Guardiola se creía o se cree el puto amo el que sabe todo entonces él tiene que saber que cuando un jugador se lesiona nadie tiene a ver la intención de que el jugador se rompa se te rompe un jugador físicamente se te rompe me pasó a mí nos pasó a nosotros en Colo Colo donde Jara fue a la selección jugó se desgarró estuvo en un periodo de recuperación en el club hasta que llegó otra vez a la selección y sin jugar en el club se fue a jugar a la selección y se lesionó otra vez esto puede pasar cuando yo creo que tengo que manejar hasta los desgarros de los jugadores ya uno se cree el puto amo y ese amo no existe entonces lo que está haciendo Conte ahora es saber que el jugador está lesionado tiene un informe médico y el médico te dice mira este compadre por dos semanas entrenamiento diferenciado y ahí después habrá las dos altas que hay nuevamente en un jugador de fútbol una médica y otra física para que el entrenador lo vuelva a tener a disposición y te picaste con Guardiola cuando le gritó a Alexio ¿no? ¿perdón? te picaste con Guardiola cuando le gritó a Alexio ¿no? sí porque Alexi no tenía a ver él jugó ese partido jugó en Estados Unidos creo y él vino en su momento vino con un minutaje pedido por Guardiola para jugar o sea el técnico que te manda el jugador dice no decirle al Teo que te ponga media hora cosas que no se hace cosas que no él no determina cuánto prefiero que el jugador me diga mira no está en condiciones no lo vamos a mandar a que me mande el jugador diciéndome los minutos que tiene que jugar desgraciadamente Alexi vuelve allá y se desgarra ¿qué podemos hacer? el escenario el escenario o sea el escenario fácil es que claro que él se recupere vuelva a entrenar venga y juegue el escenario complicado es que no está ya listo no está y hacemos el mismo programa hagamos el mismo programa sin Alexi sin Alexi si desgarramos es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer no jugar dices tú no suponte que no está no viene se lesionó es lo que nos va a pasar no nos pasó en las otras clasificatorias porque los tipos eran unos animales estaban más jóvenes y estuvieron siempre hoy puede incluso incluso que no esté ni Arangi ni Alexi en estos próximos dos partidos pero te parece que ya Alexi ya tiene más lesiones más reiterativas que antes porque no solamente le pasa Alexi pasa acá compadre pongamos el lugar del técnico que prefieren ustedes que estos jugadores no estén porque están jugando muy mal o porque estén lesionados por el de acá somos ruedas para la selección que no estén porque están lesionados tener la esperanza de que vuelvan uno no puede pretender que los jugadores estén todos los partidos eliminatorios en buenas condiciones algún lesionado ¿cuánto le ayudará al profesor Rueda lo que viene esta semana y la otra que es donde van a jugar Calera Coquimbo Guachipato Católica y Audax partidos internacionales porque Vidal está con una amarilla pueden sacarle una amarilla con Perú muy probable digamos con lo caliente que son esos partidos que se llevan una amarilla y ahí tenemos a Jorge Enrique de Audax a Juan Leiva manejemos las amarillas usted sabe que las amarillas se manejan o no ¿en qué sentido? jugando el jugador o sea ¿contra quién jugamos después? Venezuela entonces yo digo Vidal hacete amonestar para cuando juega de local porque yo prefiero perderlo contra Venezuela y no perderlo contra Perú Argentina Brasil bueno jugamos primero con Perú y después con Venezuela y después con quién jugamos otra vez bueno me acuerdo el calendario en marzo el próximo partido me mató Ecuador parece entonces esas amarillas se manejan ¿qué le pasa al gallo que está haciendo los GC hoy día que no ha puesto Guardiola se creía el puto amo Vichy Borghi Guardiola se creía el puto amo ¿dónde está ese GC? se preocupan de las puras tonteras ponen GC por nada no pero oye cuidado un GC tiene que estar a la altura de que Colo Colo juega igual que Francia Francia que fue el tuyo ese fue el último Huerta no ha puesto ninguno lo que pasa es que yo tengo tengo el monitor tan lejos que no leo nada oye no ha puesto nada ¿quién viene? es que yo me pregunto ¿qué jugadores sin contar a Católica que parece que está vetada por algún Huerta no porque es francés si Huerta olvidémonos de Sabera Huerta de Puch que no lo llama porque no lo llama nomás pero de Calera de Coquimbo de Audax y de Guachipato ¿podría rescatar algo? Leiva Puchiqui Calera ha tenido tan mala suerte si tú a Vilche se lesionó Vilche si tú a Tomás Rodríguez se lesionó Tomás Rodríguez pero Vilche si tú a un día se lesionó un día Vilche no estaba lesionado para la segunda nómina tenía COVID o sea estaba para la primera para la primera pero podría jugar después no para la segunda no se jugó después yo mira yo que soy mal pensado Manuel yo que soy mal pensado porque te acuerdas que entre estamos hoy vos y le preguntamos oiga la próxima semana tiene un compromiso internacional súper importante no le preocupa que los jugadores estén en el micro ciclo dijo no para mí es un orgullo y todo el cuento pero tenía cuatro tenía cuatro jugadores y de a poco se empezaron a salir con molestia y yo que soy mal pensado pensé ya pero olvídese el mal pensado yo le estoy preguntando la cancha viene el partido está fuera Arangui fuera Arangui no llega Arangui Leiva también yo dije lo mismo Juan Leiva Jorge Enrique lo llamamos no lo llamamos para tener la banca al menos estos partidos van a dar un parámetro si no están todos esos jugadores yo imagino que sí dan parámetros son partidos internacionales contra equipo peruano y contra equipo venezolano juegan pero veamos cómo nos va primero mi memoria es terrible pero ¿cuál de todo? hay un rival peruano y hay un rival venezolano en esta pasada para los equipos chilenos Juan Cayo contra quién va estudiante de Mérida es con con Coquimbo estudiante de Mérida con Coquimbo eso fue en el jueves que estudiante de Mérida tenía como 20 jugadores con COVID y sorpresivamente se hicieron otro test y salieron todos bien ¿verdad? sí muy agroso sí pero si el presidente de Venezuela es que algo mal pensado anunció la vacuna el presidente de Venezuela entre tantas cosas ya ¿y quién juega ese de vacuna antes de la vuelta la han echado la mea Audax Bolívar Fénix Guachipato Calera Tolima Coquimbo Mérida el que juega con un peruano y Sol de América contra la Católica ¿un peruano? ¿de dónde está un peruano? no me equivoqué es que mi memoria la perdí por culpa de este aparato si por eso lo estoy mirando todo el rato porque me hablo de un jugador y empiezo a buscar cuántos partidos jugados ojo ojo con eso de perder la memoria del aparato porque no, el aparato es muy bueno funciona pero con memoria ¿el mecánico? yo por el contrario es automático ¿te acuerdas de aparato raro? yo afiné la memoria gracias al aparato ¿cómo lo recuerdo? no, no, no no tengo problemas con el aparato el problema es con la memoria con la memoria claro o sea tiene buen aparato pero no sabe para qué se usa el aparato perfecto para que se usa para buscar los datos primero pero veamos cómo le va a estos equipos en la competencia internacional por eso por eso y segundo hagamos este ejercicio yo lo desafío que hagamos este ejercicio sin enojarnos con el profesor Rueda después porque nosotros decimos pucha podría citar a Enrique podría citar a Leiva podría citar a Leiva y el profesor Rueda porque yo tengo que pensar en un jugador que tiene un buen funcionamiento de un equipo más allá de que el equipo gane, pierde, empata para trasladarlo y ponerlo en el equipo que yo tengo entonces quizás las virtudes de Leiva de Juan Leiva que son muchas y son buenas en calera quizás si yo lo pongo al lado de Vidal de Arangui no funciona o funciona extraordinariamente bien claro entonces pero llámelo porque tiene dos cupos disponibles ¿qué me dice a mí? yo no estoy ahí no, por eso eso es lo que le reclamamos a Rueda y creo que pesó sobre todo en el partido con Colombia miré a la banca y no tenía que imponer yo lo que haría en esta pasada es convocar un poco más entendiendo cómo está el mundo ocupe los cupos y que lo vean puerta no porque es francés pero claro si tú te proteges un poco y en vez de llamar a los 23 llamar a 25 28 ya te entiendes que se tiene que haber varios bajo el viaje pero así como se te van cayendo jugadores en la antesala como se le cayó en la rueda en el microciclo la lógica es pensar que apenas qué sé yo pisen la cancha de Pinto Durán van a quedar uno o dos descartados y para eso es mejor tener la mano ahora si lo miramos desde otro punto de vista la participación de Leiva por ejemplo supongamos Juan Leiva no depende de Rueda depende de Leiva ¿qué pasa si Leiva en estos dos partidos de Sudamericana pero la Escoce dos goles por partido el mejor jugador de la cancha pero escucha no garantiza pero obvio ni siquiera depende de Rueda lo que pasa que nosotros le echamos la culpa al técnico no pero si ha tenido el rendimiento de Huerta y de Saber hace tiempo pero si él si él en este caso estamos hablando de Leiva Juan Leiva si Leiva no es italiano pero la revienta en estos dos partidos está obligado a llamarlo un técnico un técnico Puch deportó por la derecha en el gol de Católica un técnico ganó la pelota y se lo puso a San Pedro un jugador lo terminó obligando para llamarlo fue Internacional de Porta Alegre fue a barrerse en una pelota en el corner en el minuto era gola Puch era el 2-1 de ellos Puch la descoció frente a Inter Puch hace 15 meses que venimos hablando en esta misma mesa de que Puch no le pidan defender no, no, no Puch nos está para defender le da Puch de la mitad de la cancha hacia arriba yo creo que nos sorprendió a todos que jugó con Rodinei 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 el del Flamengo Rodinei 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 no apareció nunca Puch ese partido en particular se da cuenta que a lo mejor puede ser las dos cosas eso invalida tu argumento o sea el pobre Puch corrió echó los bofes por eso por el lado de Huerta este partido no es que todo el año haya jugado Puch es italiano y Huerta es francés no, porque si Huerta si fueran italianos sería Orto Orto, sí así se llama Orto era barato centrales zurdos tampoco tenemos si fuera español ah, pero es francés si fuera español sería Huerta porque si fuera derecho Huerta le habría costado más sacar la pelota que sacó en la línea porque esa pelota esa pelota la saca a lo mejor la sacaba igual pero no es lo mismo no es lo mismo tener la coordinación de la que es nadie Huerta Orto Orto si se llama así Huerta es suerte en italiano Huerta si fuera francés escúchime Huerta ¿y esa pelota por qué la sacó? Huerta Huerta oye, esa pelota ¿por qué la sacó justo? de suerte ¿cómo se llama él? Huerta en italiano Orto francés Huerta ya, de delantero ¿qué hacemos con los delanteros? porque en Coquimbo está por ejemplo Mauricio Pinilla si juega bien Pinilla un rato ¿lo llamamos o no lo llamamos? a quien trae a cabeza a mí me hubiera gustado tener a Pinilla los últimos 10 minutos contra Colombia por ejemplo en vez de Alexis Sánchez lesionado yo creo que este juego es entretenido reitero siempre que no nos enojemos nosotros podemos hacer una selección como la que hicimos los tres yo creo que lo que no puede repetirse en esta pasada es llamar a última hora a Leandro Vélez por llamar a alguien que tenga el biotipo Pinilla todo eso está suspendido en el primer partido ¿quién? lo echaron en el último partido fue hace mil años ahora me acordé que lo echaron en el partido que clasificó Coquimbo así que Pinilla no va a jugar no va a poder ver en el campo internacional así que lo voy a borrar de mi lista lo borro ahora Manuel Vargas debería ser llamado nuevamente Eduardo o Jason Jason no Jason de la Calera por eso no pero Vargas yo te digo por el rendimiento que cumple por la forma que está jugando la selección que a lo mejor no tiene mucha gente de salida como un 10 pero Vargas si usted fuera el que hace la nómina lo llama o no a Vargas para la siguiente fecha sin duda si lo llamo y le mostraría como jugó le mostraría de frente a todos sus compañeros pero técnicamente no es que no es de acusar ni le diría mire 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 estas pelotas mire como recupera Ruiz Díaz de Perú mire como recupera no cierto que se yo el boliviano el que tenía 41 años que jugó salseo 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 entonces le mostraría porque hoy hay una necesidad de la selección la selección no tiene por alguna razón no tiene esos jugadores arriba y no están no están y habría que saltarse muy abajo o romper según Aldo este vínculo que hay entre la católica y la selección para no llamar jugadores digo yo sabes que después me putean a mí que hay para quién su programa por qué no aclara bien Bicho usted lo llama Vargas si hasta que no tenga alguien que y además Huerta lo dijo se acuerda que dijo le di una posibilidad a Castillo durante un año rueda para no llamar a Vargas o sin llamar a Vargas dijiste Huerta y es el técnico de Francia rueda dijo eso nunca te encorto dije huerta si dijiste huerta y de rueda si está bien bien exacto lo que pasa es que estaba hablando la posibilidad de que fuese a 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 huerta huerta ya bueno me dejó terminar mi punto lo llamo o no lo llamo a Vargas pero si lo llamo porque lo dijo rueda que le dio la posibilidad durante un año a Castillo para ver si dejaba de llamar a Vargas y Castillo no rindió no aprovechó y desgraciadamente se lesionó si usted encuentra alguien mejor que Vargas en este momento yo no lo llamo a Vargas no hay podría llamarlo los de la MLS que no los llamó en esta si porque ya terminó la liga de básquet dice usted no la MLS no a Felipe Mora no claro pero Mora no es lo mismo que Vargas o sea nos juegan de lo mismo eso es lo que me llama la atención a mi son diferentes no pero ya que no confía en los delanteros del medio local yo digo Vargas no es lo mismo que Huerta es que que Mora es una cabeza que no mira como va a saltar el toro yo a Eduardo Vargas lo tengo pero no lo pongo de entrada lo tiene pero no lo pone claro ¿quién? como el coso ¿quién? o sea lo llamo lo convoco pero no va a ser titular o sea es como alternativa es más que todas las alternativas que vos tenés es lo que te dijo o sea no lo pone está acostumbrado entonces se están yendo las manos tengo que decir alguna cosa vamos a decirla o no la vamos a decir no no demasiado dañino para auspiciar ya vamos a la pausa y cuando volvamos tenemos un importante mensaje para usted no le está yendo bien a Mario Sala volvió a perder pero sus convicciones firme firme como nunca más firmes que nunca más firmes no fuimos capaces de plasmar en el resultado todo lo bueno que hicimos no la escuché nunca no la escuché nunca bien miren los conceptos señores otra vez yo agua acá unos húmedos conceptos los bebés están húmedos bien yo creo que yo creo que el barcelona es un ejemplo modelo de cuánto está dispuesta a aguantar una institución que pretende hacer una revolución renovando el plantel ya siendo un club grande yo creo que este fin de semana este fin de semana suplente de dos jugadores de 17 años y lo que dijo la selección fue bravo la selección dijo en la selección me ponen de lo que debo jugar me saben utilizar bien es que el barcelona yo creo que Koeman Koeman no tiene no tiene fondo para inventar nuevamente el proyecto del barcelona no tiene porque un técnico de esa jerarquía tiene que tener primero delicadeza para saber cómo limpia un plantel y cómo arma otro y él no la tiene él bueno es muy holandés para sus cosas toma decisiones se trata de hacer el el macho en algunas cosas y ahí tiene a Suárez haciendo goles como loco en el Atlético ahora no le han podido sacar rendimiento a Griezmann porque no saben cómo ubicarlo porque en el Atlético de Madrid jugaba más defensivo pero solo arriba y jugaba para él pero que tienen en común el Atlético de Madrid y la selección de Francia que son dos equipos que proceden mucho y le dejan espacio a sus delanteros para que y de ahí venían de atrás y Griezmann en ese esquema encajaba ahora el Barcelona ¿dónde te juega? te juega en el área regal estacionado no hay sorpresa entonces para mí no es un jugador no es un jugador de Barcelona pero no por el ADN es porque es un jugador más contragolpeador y el Barcelona no contragolpea nunca pero es un proceso que también nos toca a nosotros lo que está haciendo porque Quieman asume diciendo ya no puedo seguir trabajando con estos coches tengo que reformular el plantel tengo que reformular todo en el Barcelona no podemos seguir gastando plata en traer jugadores si tenemos proyectos de la masía tenemos cabros jóvenes tenemos que hacerlos jugar que debe haber sido lo que le dijo lo que le dijo el presidente del Barcelona entonces ¿cuánto va a aguantar Quieman en este proyecto sin sin transar sus convicciones? Agresimo no tiene sentado en el banco lo debería seguir teniendo sentado en el banco mientras haga jugar a los jóvenes ¿pero son las convicciones de él? es que él es lo que habitualmente pasa por juvenil traen a un seguramente fue Bartomeu le dijo ¿sabes qué? necesitamos hacer el equipo de nuevo necesitamos hacer jugar a los jóvenes ¿qué pasó? tenemos que vender a un jugador a propósito pero ya no juega de la misma forma hay autocensura hoy día me quedé en eso ¿cómo? que hoy día estaban votando la posibilidad de sacar a Bartomeu sí y son los socios los que aún tienen capacidad de voto ahí pero claro como tú dices no es sólo cuánto aguante Quiemann es cuánto aguante la hinchada del Barcelona y cuánto aguante el proceso el proyecto directivo del club para reformar para reformar la plantilla si no lo dejan en manos de la Generalitat que son una que si se dan cuestiones sanitarias se realizaría me imagino que es una consulta al socio entre el primero y el segundo y el segundo de noviembre la Generalitat es la fuerza política catalana o sea van a aprobar o rechazar a Bartomeu tiene pocas opciones de quedar ahí hay poco a poco que a chance se la aprueba ahí sí hay poco a chance pero qué increíble como un equipo que pasa de dominar bueno le pasó al Manchester United también al mismo Milan equipos que dominan el mundo literalmente ganan Champions consecutiva o muy seguido ganan Copas Intercontinentales dominan totalmente en sus ligas pero pierden absolutamente el foco el fondo se van abajo es increíble esta vez fue fue muy llamativo y estoy de acuerdo con Aldo que le dijeron quizás hay que limpiar el plantel ahora usted el plantel lo tiene que limpiar desde adentro no desde afuera él ya vino con ideas aparentemente lo que vemos nosotros ideas de que bueno Aldo ya no tiene que estar tampoco tiene que estar juvenal de la forma que se lo comunicó lo que dijo usted tiene que irse por teléfono o sea hay un montón de situaciones que manejó al holandés y quizás en un mundo latino es difícil de hacerlo me acuerdo yo cuando vino este gran técnico holandés a Barcelona que tuvo problemas con Riquelme Bangal que le dijeron ¿sabe qué? nosotros necesitamos que el equipo juegue como Holanda perfecto trajo 6 holandeses no es que transformó los españoles o los extranjeros que tenía en aquella idea futurística holandesa sino que trajo holandeses entonces de pronto implementar una idea dentro de un plantel lleva más tiempo que el que es necesario juzgar a veces en forma rápida y coincido con Juvenal que no tiene creo yo los pergaminos o la forma de convencer de otra forma que no sea por su rudeza el señor Kramer fíjate perdón es que un punto interesante viste que pronunciación Aldo porque ¿cuál es el gran proyecto como técnico de Koeman? ¿cuál es el gran proyecto? ¿dónde está su gran proyecto? me mato en pronunciar bien y vos me lo cambiás en un segundo de Koeman a Koeman 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 ¿cuál es el gran proyecto de su día? como técnico él estuvo incluso en la selección que la deja adonada por venir al Barcelona él no tiene no tiene una matriz no tiene un mira este equipo de Koeman era espectacular yo te puedo decir perfectamente ¿cuál es su objetivo? que ching que ching no pero te digo uno no tiene como aliarlo para decir mira se está pareciendo a esto este Barcelona está haciendo lo mismo que hizo hace un año atrás o dos años atrás no tiene no hay una referencia salvo su dureza su rigidez su falta de tino para despedir a alguien de manera pública que es un goleador del equipo para dejar en entredicho al mejor jugador del mundo esas cosas tienen su costo o sea a mí no me cae ninguna duda que dentro del equipo generó grietas absolutamente y a mí me he visto jóvenes que bueno en este momento están en el ojo del huracán porque perdió el clásico y porque no juega bien y porque no juega bien pero está Ansu Fati que está batiendo todos los récords Ansu Fati el jugador más joven en debutar en el Barcelona hacer un gol debutar en la selección española tiene un montón de récords hacer un gol en Champions por la camiseta al Barcelona tiene un montón de récords y ya lo verán en un vídeo pero Messi cuando empezó estaba bien protegido tenía Ronaldinho y tenía se estaba forjando este super equipo con Xavi con Iniesta con toda la generación de oro Daniel con Iniesta estaba de todo de eco y fueron esos jugadores fueron saliendo pero fue quedando un super equipo acá pareciera que estos cabros lo están tirando salven que un poco uno lo podría aplicar a lo que ocurre en ciertos clubes acá que se le pide a jugadores ¿quién fue el que lo hizo debutar? ¿se acuerda? ¿a Messi? ¿a Messi? ¿Guardiola? no, no, no no, no fue Guardiola fue Reijard puede ser Reijard no, no, estoy tan seguro como que Huerta es francés como el Puig pide un comodín pide un comodín ojo sí, no, pero fue mucho anterior mucho antes que Guardiola no, fue Reijard me acuerdo perfectamente porque me acuerdo de esta imagen de llamarlo venir y debutar sí, pero hoy no tiene esa posibilidad el Barcelona no la tiene de tener esos jugadores que uno tiene que ir va dejando ir de a poquito hoy hizo quiso hacer una limpieza y se quedó sin nada los españoles tienen un dicho muy bueno para lo que está haciendo el Keman que es un toro en una cristalería que el toro tiene miedo de mover un anca porque va a votar porque va a votarlo todo así yo veo que está Keman está casi petrificado tratando de no moverse porque ya entiende que votó la mitad de las copas si se mueve un poco más va a dejar la tendencia pero además los que se fueron como dice Luis Suárez está rompiéndola en el Atlético Madrid Vidal en un buen nivel jugando en el Inter más allá de que alguno lo cuestione o no está objetivamente jugando bien yo creo Manuel que tocó él tocó a los que efectivamente vino el presidente y le dijo sabe que lo necesitamos para hacer esta pega usted la puede hacer usted es capaz de hacerla si yo soy capaz de hacerla pero no tocó otros jugadores que ya vienen de baja hace rato Busquets Busquets no le quita una pelota a nadie Busquets juega con un tranco cadencioso en una posición donde sobre todo en Europa es todo vértigo es todo ritmo es ubicación es entrada salida es esa sensación de que siempre está saliendo bueno Busquets es todo lo contrario está en un ritmo como como aletargado y ya no es ya no es de ahora no es de ahora y no hay nada en contra de él y no empañe en nada su gran carrera pero me parece que va a ser el 6 del Barcelona y a veces jugando tan solo ahí bueno el Semana se dio un festín en esa zona retrocedió un poquito Lenglet un milagro salía a buscarlo dejaba espacio si el Real Madrid tuviera otro delantero del nivel de Benzema como tuvo con Cristiano mucho tiempo uno diría es imposible que pierda la liga pero bueno vamos a ver en una de esas llegan los brasileños en una de esas llegan los brasileños en el Real Madrid con el Vinicius pero son chau chapar peso famosa falta para mí sí son jóvenes todavía algunos no tanto son inexpertos algunos no tanto pero bueno tiene todavía ahí Valverde muy bien creciendo Modric entró todavía es un gol tiene a Toni Kroos que parece que pasara hielo por las venas impresionante como juega y como escribe también y Sergio Ramos el mejor central del mundo ¿no Vichy? y por todo lo que transmite sí aparte increíblemente está más viejo tiene más músculo me hace acordar a muchos compañeros míos pero pero sí es ¿ayer llegaste la vida solo virome a la votación? llevé virome virome bien nosotros estos lápides decimos virome ¿sabían ustedes? claro una marca un virome ¿sabe? el señor viró un húngaro usted sabe que la marca es de un chileno Juan Carlos virome no no virome está pensando que es un McDonald's con no virome así se dice una virome una virome uno pide un lápiz en Argentina y piensa un lápiz de mina claro pero el señor viró que es un húngaro que inventó que esto tenía que tener una bolita arriba que es un invento de un cuencho fantástico ¿tú sabes que la fórmula del lápiz Dick lo aprendí ayer en la vida social del Mercurio? que la fórmula del lápiz Dick es secreta al igual que la Coca-Cola dos publicidades dos publicidades Toby ¿y por qué tiene un hoyito acá? para que respire bien Juvenal Olmo si no se secaría y no podría salir Juvenal Olmo todo lo que tiene un agujerito respira se oxigena lo que no tiene un hoyito son estas mascarillas oh sí Juvenal Olmo lo voy a hacer con una versión espérese más higiénica ¿qué dice? Ronald Fuentes Ronald el sepapel es que desinfectó no Ronald tiene los días contados Ronald ya lo estamos echando puede ser no yo le doy otra ya analizamos el tema dale otra Juvenal Olmo si sobra el nombre ¿no? ya lo hablamos no fue lo que hablamos recién no queda tinta decir tú yo le doy otra pregunta pero usted respóndeme si tiene los días contados Ronald en Barcelona ¿sí o no? yo creo que tiene los días contados porque no tiene plan B no tiene un 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 extra para como entró entró pegando muy fuerte entró como no tiene que entrar un técnico y con los pesos pesados de Barcelona y los cambios que hizo que podrían incluso haberle resultado no vinieron de la mano con con los jugadores que tenían que llegar a esas posiciones estoy de acuerdo ahora mi pregunta es ¿tiene los días contados? sin duda porque si no tendría que ser inmortal Ronald Koeman y quedarse para siempre hasta el fin de los días tendría que contar un chiste tan pero tan inapropiado para calificar a la gente de arriba en este programa porque viven soñando con esto los días contados ¿ya? todos tienen los días contados ¿no? hay gente que tiene los días más contados que otros ¿cuál es el que vive ese hueá? 11.500 días como 6 pero te vi preguntando ¿tienen los días contados? ¿tienen los días contados? Caputo ¿tienen los días contados? ¿Alberto Hagen? o sea ¿tienen todos? ¿tienen los días contados? todos ¿tienen los días contados? ¿tienen vocación? ¿tienen la película de la manbota? ¿tienen vocación? no sin insulto acá acá igual pasa también otra cosa que me llama la atención que gana alguien y dice sacó la cara por Chile en todos lados lo dicen y no sé qué es sacar la cara mostrar la bandera en no sé Ucrania en el Challenger de Ucrania por ejemplo sacó la cara por Chile se tiró un piquero bueno en Macedonia perdieron todo solamente ganó él él sacó la cara por Chile exacto no 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 sacar la cara es un término vichy sacar la cara es un término bélico que es de la época de las trincheras claro entonces se supone que el gallo valiente el gallo dudazo el gallo que va a mirar donde está el enemigo el que saca la cara habitualmente según perdía perdía mal pero sacaba la cara no alcanzaba era aliente el weón era aliente y a Vichy sacaba la cara le iba a preguntar por qué se llama en trincheras pero no voy a acertar no sé Vichy usted tiene Jorge, Marcelo, Hernán y Manuel sí el televisor que está a unos 4 kilómetros pide como ir Hernán, Escaputo Manuel de Tesano no, es Pellegrini sí me voy por Jorge Jorge es factible que Jorge Valdivia vuelva a Colo Colo otra vez la caguera a ver por lo que yo leo mucho Dale Albo y no sé si es verdad todo lo que dice Dale Albo pero por lo que unos dichos que tuvo el señor Harold Manicos dijo que mientras esté moza es otro de los compadres que no puede llegar así que me imagino yo que no pero lo que ha dicho Jorge es llamativo dijo que él no puede arrestarse a un Colo Colo por una persona el único problema que la persona que se debería arrestar es el presidente dueño del club creo que no es el momento no es el momento ¿Tobi? en las condiciones que está Colo Colo mal que necesita un jugador así claro uno dice es llamativo ha tenido muchas lesiones pero estoy con Claudio menos que Matías Fernández menos lesiones menos lesiones pero las tiene pero yo creo que no es el momento porque ya tuvo esos problemas no han tenido varios y no es fácil ya estar trabajando con un presidente que piensa de esa forma y Marcelo Espina también que él que generó todo esto también con Valdivia además sería raro que si están buscando se supone bajarle la edad al plantel vayan a buscar de nuevo a un jugador que bueno pero no dio con Pinto por ejemplo vea pero creo que el arquero es importante siempre tener un arquero experimentado y no lo tenía este es una posición bueno pero tenía un arquero experimentado sin embargo termina Brian Cortés en la selección y juega al otro día o sea para qué quiere un arquero experimentado para que aconseje el arquero titular no ahora desde el punto de vista conceptual está llenado el camino para que vuelva Valdivia Colo Colo después de la la célebre y comentada entrevista de Harold Maynichols Valdivia se va a tener que sentar con Mosa con Espina y con Harold ya entonces Valdivia le va a decir ¿y por qué hicieron todo lo que hicieron? ¿y qué le van a decir los tres? la culpa la tiene Orión no Mario Sala la culpa la tiene Mario Sala le dijimos en todos los tonos que no echar a Orión y que no lo echar a usted y todo el cuento le pueden decir es verdad ¿sí o no? ya lo dijeron ya lo dijeron lo dijeron en el fondo lo dijeron sí ya no está Mario Sala nosotros nos caímos al hoyo cuando Mario Sala echó a Orión ese fue el momento en que se jodió ¿cómo al hoyo? lo dijo técnicamente lo dijo Jaron no estoy nos fuimos a negro no dijo caímos un hoyo al cual no hemos podido salir lo dijo durante mucho rato sí lo dijo así fue ¿al hoyo? sí un hoyo que no han podido salir y bueno y Mario Sala tampoco que sigue perdiendo en Perúa ¿qué clase de hoyo era? no sé es un hoyo sin fondo el viejo dicho el viejo dicho nos vamos todos al hoyo y se fueron todos al hoyo que en italiano se diría en italiano se diría huerta huerta no sé buco ya hoyo Valdía estaba de vacaciones en Mazatlán no lo ayudó mucho tampoco ahora está el hoyo acá abajo también vamos ¿ha ido a comer? oye ya no está funcionando el arrollado no se cortó la electricidad el arrollado ya usaron para festejar anoche por favor no chagremos esto bien el mejor arrollado huaso que comí en Chile lo hacía el suegro del Chano Garrido sí y también el suegro del Cucho Salvatierra que también hacía muy bueno el Cucho es una hay que contarla me carga mi peor temor juvenal ha sido siempre morir arrollado ¿se puede contar o no? sí porque tengo que decir un garabato pero muy grave nada ya el Cucho es de Peñaflor entonces iba en su auto vos lo conocés iba en su auto hacia Peñaflor y Canchero con la butaca hacia atrás campeón de 91 campeón de 91 y del lado del acompañante se le para un auto y le hacía así que baje que baje el vidrio entonces el Cucho ahí apretó la botonera bajó el vidrio y el señor le dice ¿tú eres el Cucho Salvatierra? y el Cucho le dijo así Canchero y le dice puta que soy malo güey es que tiene que ver con el agorrollado guaso es que el suegro hacía bueno agorrollado y sin pitilla todo vivega Marcelo Hernán o Manuel Hernán es Caputo bueno ¿qué significa el respaldo de los dirigentes a Hernán Caputo? pero el respaldo hasta cuánto va a durar pues esto va a depender el otro día lo hablábamos yo creo que van a haber partidos dirían porque ellos filtran muchas cosas de que se está hablando con técnico que le están dando un par de partidos que no está jugando bien la U pero claro ¿para qué está Hernán Caputo? ¿para salir campeón con este plantel? ¿para estar en la sudamericana con este plantel? ¿o definitivamente para trajer a Hernán Caputo para salvarse y juntar esos 40 puntos? yo creo que lo puede hacer pero nunca han dicho ¿para qué están? ¿para qué está Caputo? pero me parece que claro que deberían darle el respaldo ¿pero dijo Olver que votaban para pelear el título? lo dijo al principio claro hoy se dan cuenta de algo que hablamos nosotros acá de que no había un plantel para pelear el título que le faltaban jugadores que no tenía banco cuando uno mira al banco y dice ¿qué cambio hago? les cuesta un montón es como Arroa con la selección que les cuesta un montón hacer un cambio pero si yo creo que deberían dar el respaldo claramente esto depende de los resultados pero si logra juntar más puntos y y estar más tranquilo debería estar ¿qué significa cuando respaldan a un dirigente Aldo? claro que necesita respaldo cuando salen a respaldar a un dirigente significa que necesita respaldo y el respaldo tiene que ser en mucho más que ahora se abrió se abrió sorpresivamente el mercado de pases en Chile hay clubes que han anunciado ya la contratación de jugadores hay por lo menos tres o cuatro que ya están asegurados y se dice que la Universidad de Chile va a ir por por tres por tres incorporaciones a su plantel respaldo puede ser eso respaldo es si si los dirigentes son capaces de hacer una inversión en un momento muy inestable institucionalmente para la U recordemos que estuvo en algún momento un proceso de venta para decir ok te vamos a traer tres o cuatro jugadores porque las lesiones aquí ellos te lo permiten para hacer para hacer un cambio radical en la segunda rueda a mí no me gusta cuando pasa eso porque cuando tú abres el mercado significa que llega gente pero también se va gente ya se te pueden ir los mejores jugadores en esta apertura de mercado yo tiemblo pensando se lo he dicho un montón de veces si se abre el mercado y van a llegar porque van a llegar ofertas por Cristian Palacios ponte tú nos ha pasado más de alguna oportunidad que el tránsito entre la primera y la segunda rueda Brian Rodríguez yendo al goleador se fue a Brian no, no era Rodríguez era el jugador de la calera Rodríguez creo que era ¿no? Fernández Brian Fernández Brian Fernández Brian Rodríguez un jugador de verde y en la Universidad de Chile me da la sensación de que lo que pueden hacer para apuntalar a Hernán Caputo es no solo darle respaldo sino que además darle la potestad para elegir a los que traiga que la gracia es que sea Caputo en diálogo con Golberg y con Vargas el que dirima en qué puesto no hay que ser demasiado bello para saber que la chile necesita extremos pero hay dos cosas a veces los respaldos no son buenos en una cama por ejemplo terminan echándolo después claro dice no me respalde porque si me sale a respaldar es porque me va a echar a mí lo que me llama la atención esta idea que tienen con algunos entrenadores o con todos los entrenadores que creen que por ese solo el solo hecho de estar él va a cambiar todo y a veces no ocurre esto y después los a ver no quiero ser ofensivo con los refuerzos pero no es que van a buscar un refuerzo porque digo mira tengo tantas lucas voy a ir a buscar a alguien que me solucione los problemas van a buscar a jugadores que tienen que quedar libres de algún lugar o son rechazados o no tienen lugar entonces de pronto te traen dos o tres refuerzos que son jugadores que vienen de afuera pero que no necesariamente son los refuerzos que uno requiere para el problema que tiene entonces hay que tener mucho cuidado a veces te traje tres jugadores sí pero qué jugadores me trajiste me trajiste lo que sobraba lo que votó la ola o me trajiste realmente lo que te pedí entonces ahí también hay un gran problema bueno en el caso de la U le trajeron a la Rivey que ha sido el goleador del campeonato a Montillo que ha sido uno de los mejores jugadores del campeonato al Luis del Pino Mago que era de los mejores del campeonato también seleccionado venezolano llegó Pablo Arangui buen valor de Unión Española le almaron un equipo como vino Montillo vino porque tenía el deseo de jugar en la U y leí hoy que si no no renueva dejaría el fútbol pero creo que va a renovar la Rivey viene con precedente importante de goles pero cuánto gastó entre los tres no mucho no mucho no son oportunidades de mercado a eso me voy es más la Rivey tiene una cláusula que tiene que jugar el 70% de los partidos del campeonato para renovar automáticamente cuando usted pone esa cláusula cree que el jugador no va a jugar todo lo que usted espera que juegue se entiende ¿no? si claro entonces pero igual es muy poquito o sea la Rivey Montillo y Arangui es muy poco para un torneo de 34 fechas para sostener algo a lo mejor basta y sobra para poder mantener la categoría pero para lo que pronto le piden no sé si pero bueno tiene guerra uno de los hasta hace un par de temporadas al menos grandes proyectos del fútbol chileno no pero hoy hoy Manuel no hay que no hay que no pero si le arman el plantel tampoco es culpa de Caputo que Ángelo Enrique esté en el rendimiento que está hoy día pero pero hoy por ejemplo hoy no basta hacer un estudio grande en la U para saber dónde tienen que ir efectivamente son atacantes si son atacantes son de tres cuartos de cancha hacia arriba y por los costados los que tienen que ir en favor de Caputo está muy bien el ambiente adentro está quinto el año pasado estaba penúltimo digamos que son son cambios importantes ahora yo estoy con el bicho o sea no por cambiar el entrenador el equipo va a pasar a ser el Real Madrid mañana y va a empezar a ganar todos los partidos milagrosamente está el caso contrario que es Católica que le han cambiado al entrenador está el caso contrario que es Colo-Colo Colo-Colo que cambió de entrenador pero bueno es muy poco tiempo pero a veces uno dice no llega este y ya está no no y yo se lo se acuerda que se lo dije no una sola persona puede cambiar todo el problema que hay en el club ahora en algún momento la U tiene que entender que tiene que tener paciencia para poder para poder armar un proyecto que al menos se sustente dos años seguidos no en cada año sacar al técnico otro preparador físico otras instrucciones otra capacidad de manejo del camarín en algún momento se tiene que sostener o sea tienen que decir ¿sabes qué? mire en realidad nosotros a comienzos de este torneo estábamos para descender en el primer año estuvimos y llegamos a una copia internacional perfecto y en el segundo año vamos a apostar a disputar el título los proyectos se arman así como escalonados nadie salta de estar de estar abajo peleando el descenso y a los seis meses ocho meses estar disputando el título o sea sería muy ingenuo porque hay otros equipos no porque no sean capaces de hacerlo sino porque hay otros equipos que llevan esa misma estructura de plantel hace muchos años para pelear el título un poco lo que dice Juvenal lo que hablamos todo acá tienes que tener un par de jugadores más uno que esté con la Rivey jugando al lado o que pueda jugar cuando no esté la Rivey un jugador que pueda reemplazar a Montillo que no lo tiene entonces hay jugadores puntuales Arangui no tiene un jugador que juegue por ese lado o sea y tú quieres pelear el campeonato con este plantel están equivocados yo creo que los cuestionamientos con Caputo tienen que ver con los momentos donde ha perdido partido y cómo los ha perdido o sea los clásicos no lo ha podido ganar los rivales que están más arriba le han ganado a la U y también cómo ha perdido con Católica son como pequeños detalles que han ido o grandes en algunos casos ¿qué rivales hoy están sobre la U? mira Calera ¿cómo viene jugando Calera? tiene un funcionamiento que es envidiable Unión Española funcionamiento envidiable Católica funcionamiento envidiable Antofagasta Antofagasta un muy buen funcionamiento o sea los equipos que están sobre la U son equipos que tienen un plantel tú te pones a ver jugador por jugador el plantel Antofagasta es un plantel cambio de técnico hace poco así cambio de técnico cambio de técnico sí pero es una estructura que se mantiene hace unos 2 o 3 años pero no cambió por malos resultados el técnico decidió irse que es diferente un detalle los jugadores que lleguen los jugadores que lleguen a cualquiera de los equipos a Colocola a la U a Wander van a tener que adaptarse rápidamente esta no es una cuestión de darle 5 fechas para que entre en el funcionamiento del equipo y todo el cuento estamos a finales de octubre van a llegar a integrarse en noviembre y un campeonato que dura tener o sea tienen que entrar así cuando recurríamos el ejemplo de Brian Fernández tal vez nos fuimos muy atrás el año pasado también Calera dejó ir a Bou se fue a Pasarini ¿te acuerdas tú de...? No, no, Pasarini se fue este año Pasarini se fue de... Este año, este año ¿Estás seguro? Tuve una buena segunda rueda Pasarini Sí, sí Y el grandote este de Curicó que también hizo un... Sí, el goleador ¿Cómo se llamaba? Quiroga 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 También, o sea Quiroga se fue a mitad Quiroga se fue a mitad de torneo Pasarini se fue al final del torneo Si yo lo entrevisté le hice una nota para TST con 187 grados un día en la cisterna Y se fue a los dos días se fue No, aparte no solamente se fue él sino que se llevó algo... Sí, sí Se llevó una gran cantidad de goles Se llevó Escucha, pero no se puede hablar con vos Bien Todos lo piensan malas Yo no sé por qué Tienen una velocidad estos cabros El gaete Especialmente el gaete ahí Todo y vega Marcelo o Manuel Ya dije Ya hablé No, pero le toca de nuevo Si son... Es quicks Marcelo Marcelo Gracias Marcelo 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 Larrondo es la solución para... Buen jugador Buen jugador Buen jugador La galera Buen jugador Goleador Sí, yo creo que O'Higgins no solamente necesita la ronda Necesita un par de jugadores más porque en la situación que está A pesar que no empieza jugando mal perdida partidos pero creo que es crítico el momento Me parece que es una solución Es una solución porque junto con Gutiérrez que está ahí que ha estado en el banco ha entrado pero me parece que sí Es un buen jugador Aparte que el profesor Dalcho probablemente meta 2-9 Sí Puede ser Como en algún momento lo hizo Estilo Cobresal Sí ¿Ah? Sí, porque esos equipos que se cierran a jugar solo con un centro delantero como si fuera la única fórmula que existe en el mundo No... No pela a profesor Bielsa ¿Ya? Es verdad Yo creo que Crespo y Batistuta junto a Adrián Echor Tomás y el separado en el Mundial del 2002 Pero ¿para qué vamos a volver tan atrás? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la última Ya que nadie me elige Vici Borghi No le queda otra que hablar de Manuel ¿Manuel Pellegrini? Sí El Betis de Manuel Pellegrini ¿Está para clasificar alguna copa? Es que eso lo hicieron para no poner si tiene Manuel Pellegrini los días contados después de toda la guerra Para no poner dos días contados en la misma No, a ver Yo no sé la realidad de Manuel pero el equipo se encuentra inestable El otro día no jugó un gran partido de pronto juega muy bien de local le cuesta un poco más de visita No sé Yo creo que necesita el Betis tener un formato un estilo que no ha tenido en el último año y que Manuel se lo puede dar pero no sé Yo creo que el campeonato español se divide en dos como en varios otros países del mundo y todo puede pasar pero lo veo complicado al menos Poco gol tiene Sí Poco gol Pero bueno a lo mejor le llega un 9 bueno Pero si recién empezó el campeonato No, pero ya van 6, 7 fechas ya se acerca la mitad se abría el libro pase y va a faltar un 9 Pasarini Cristian Palacio por ejemplo Quiroga Larry Bates Larry Bates Chico no sé muy bien el fútbol español jugó en el Rayo Vallecay y no en el Celta Bien Me dicen que está citado mañana a las 7 y media a la reunión de contenido ya que no les gustan las preguntas Tengo los días contados Tiene Chapacá hace los días contados Pero tiene el apoyo de los directores En el fondo sí Todos tenemos los días contados Y dice todo bien Ya Pau se vuelve Si hiciéramos una votación por el full face ¿Qué ganaría? ¿La prueba o el rechazo? Rechazo A mí no me molesta A mí no Tampoco Yo lo uso para la casa y lo uso para la obra doméstica Aparte no veo nada y tampoco escucho nada Así que Por eso le gusta Bien Mañana tiene dos partidos muy importantes del fútbol chileno Uno Audax Italiano Recibe a Bolívar en el estadio de San Carlos A Poquindo Ahí va a jugarse ¿No? Sí Y la calera visita No La calera local también También local Ya La altura de San Carlos va a favorecer a Bolívar ¿No? ¿Ah? La altura de San Carlos va a favorecer a Bolívar Hay altura a más de mil metros Sí Pero no creo que le afecte mucho ¿No? No 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 Cambio técnico Está con Terinos de hecho Bolívar Pero la verdad no hay mucha referencia Dos jugadores importantísimos menos el equipo de Menellini Chucky Martínez y el Titi Ledesma Los dos fuera de la cancha Que están siempre como vinculados con con el ataque Sí Ahora Se la arregló el segundo tiempo frente a la U sin los dos para complicar Sí ¿Qué tan importante sumar para no tener que ir a la altura de la Paz a buscar puntos? Sí Puso la bandera en ese partido Poco fútbol en general los bolivianos porque no se ha renovado el fútbol local Igual varios de los jugadores de Bolívar estuvieron en En la selección pero no se vieron bien contra Argentina Difícil hacer un pronóstico ahí y Tolima va bien en el campeonato colombiano así que va a ser un rival duro para Va puntero creo Sí Tolima un cuadro raro porque al revés significa malito Están sacando la cuenta me imagino ¿no? No Están esperando esperando poner el que sé Ahí está La calera La calera a mí me parece que tiene funcionamiento de sobra por lo que hemos visto en los partidos de Católica contra Católica contra Colo-Colo en el torneo local sobre todo los últimos partidos viene jugando muy bien y uno se imagina que contra rivales internacionales puede repetir además eliminó un equipo brasileño Fluminense Sí Bueno Fue hace rato buena salida tiene jugadores en un nivel importante Un arquero extraordinario Alexis Martinaria un central que juega en la Bundesliga que hace que toda la escala del Toro de Vega sea más exigente Leiva y Valencia muy bien Seymour recuperado en su mejor como en sus mejores buenos laterales Andía tiene al Chiqui Cordero tiene a Jason Vargas a Jason Vargas recuperado futbolísticamente también Estefanelli la mueve Andrés Vilche es el goleador El que la mueve es Seymour No se puede hablar seriamente con algunas personas No, pero que yo le he desubicado La distribuye Y te quiero decir que Calera tuvo mala suerte porque tenía el Sacha Sae este año Se lesionó Y se lesionó y no ha podido contar con él De hecho están pensando en traer delanteros en Calera para afrontar el segundo semestre Así que si no se les va nadie digamos Calera es especialista No está viendo el Sacha ¿Sí? Sí Nos manda mucho salud Sacha Y Kili Vilche anda bien Wimber anda bien Tiene 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 con qué hacerle frente a Tolima La verdad es que no hay El profesor Voivoda me imagino lo tendrá estudiadísimo Bien No hay tiempo No hay ganas de participar No ¿No? No Pero mira afortunadamente Mira lo que son las cosas Afortunadamente el fútbol chileno llega con rodaje a esta fase de Copa Sudamericana entre suspensión entre el campeonato chileno que costó echarlo a andar yo creo que pocas veces pocas veces llegamos con equipo más en rodaje a afrontar una fase de Copa Sudamericana y yo creo que está dada para tener tres o cuatro representantes los cinco pueden pasar los cinco no hay ninguno que uno diga uh imposible ninguno más difícil que a Tolima Tolima y Bolívar si no lo doy vuelta Tolima es complicado Bolívar allá también si no haces una diferencia acá importante allá pero anda sin competencia eso es lo positivo bueno y también hoy hablamos yo trabajo una radio importante y bueno y mañana lo comento mañana eso cuando nos veremos nos veremos en una nueva edición en el capítulo 410 de TST chao nos veremos verane verane no veremos